saludos saludos amigos como se sienten esperando que todos se encuentren viendo la gracia como siempre con el gran apoyo del proyecto gallo su donado un proyecto de familia bueno señor seguimos con los padrotes aquí tenemos el especial el especial hijo de dinamita y la gallina caña raza nos regaló un gallo que le hace honor a su nombre un poco de sandía como dije en el vídeo anterior tratando de hidratarlo nada más no agua y también hidratarlo bien con la sandía y miren la salud que tiene ese gallo tienen qué belleza va a ver el especial miren el especial le está modelando señores miren ahí le sigue comiendo no te voy a molestar ven ven para acá ven ya que me voy a sentir un poco ya había comido bastante suficiente hidratando los señores los padrotes este calor está intratable a cualquier hora del día de la noche este calor está intratable este calor está intratable a comer papá ven ya sabió lo para mi hermano la jm ahí está hidratándose la vitamina que tiene la sandía mucha agua miren que bien miren que bien miren que bien miren que bien especial ven para acá miren que es un gallo especial como su nombre los hijos de él están dando la talla la talla dinamita de la gallina que nos regaló caña raza gallina amarilla miren que belleza miren que es emplear hermosa saludable atendiendo mira ahora mismo está haciendo un calor insoportable ahorita que cojo un chirrí y mojarlo un poco también de la caben recién el vídeo anterior la sandía es muy barata añade usted coge una sandía mediana la parte con un pedazo y guarda la otra en la nevera la saca 20 minutos antes de dársela a él porque se pone muy fría demasiado frío para que haga más bote un poco el frío y lo hidrata y recuerden señores a los padres a los padres no se le echa más entero no se le puede echar más entero se le va y molido un poco en lugar yo no voy a yo solo es un maíz molido con un guayo también con gallo más también aprovecha un poco y póngale agua permanente porque está haciendo bastante calor las quieras ya lo saben esperando que lo que estamos comentando en este vídeo les sirva de utilidad para que usted cuide sus aves y como siempre le digo sumen y no reten que vamos a echar para delante un videito corto pero bien entretenido para que viene bien lucrativo para que comiencen a tener sus padrón así que ya lo saben siempre le digo sumen y no reten que vamos a echar para delante así que ya lo saben Gracias.